¿Qué dice don Juan Pastel? ¿Cómo está? Bueno, placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, las 10 de la mañana. Van a ser. Estas imágenes y estas fotos sorprendieron esta mañana en la ciudad de Cochabamba. Lo único que falta es que empiecen a hacer churrasco los guachos de ahí en la puerta. Vamos a ver las fotos, por favor. Así amaneció el campo de entrenamientos de Wisterman. Ayer era la sede. Ayer fue la sede. La casa de Barbie. La casa de Barbie, que la tapiaron. Con 100 lucas sacaron todos, porque es con yeso. Hubiera sido con cemento y ya cuesta más. Claro. Pero es con yeso. ¿Y hoy? Hoy apareció Afi. A ver. A ver si lo vemos. Afi apareció. Este es el lugar donde entrenan. Donde entrenan. Y eso tiene un problema también, porque puede ser la misma entrada de la Asociación de Aeromodelismo. Ah, en la Laguna Alalay es esto. Ah, muy bien. ¿Ya? Entonces, no solo perjudica el normal funcionamiento de Wisterman, sino que, además, impide el paso a la gente del aeromodelismo. Los avioncitos chicos que levantan. Sí, 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 exacto. Esto es, claro, alrededor de la Laguna Alalay, frente al country, al lado de... Aurora también es por ahí, ¿no? La verdad, John, mire, que yo no conozco. Sí, es ahí, Aeromodelismo. O sea, específicamente el sitio, no lo conozco, no he ido nunca por allí. Aeromodelismo es ahí, justamente en la Laguna Alalay. Yo tengo un compadre que practica eso, entonces, muy temprano me llamó, compadre. Creo que este va a las 7 de la mañana a jugar con el avioncito, ¿viste? Ah, qué lindo. Y estas son, ¿no? Así de esta manera, la hinchada protesta del manejo poco fiel de la cosa económica y de las otras cosas que se han ido suscitando en el equipo de Wisterman. Ahora, ahí está, mire, Gary Osoria, dice, decidiste irte a la mala. No te van a salvar ni tus... Bueno, eso más o menos, ¿ya? Más bien que el ingeniero japonés y Carlitos Mesa, que es un fenómeno, ¿no? ¿Viste? Le han tapado. Fernando Osoria, cobarde, delincuente, no nos vas a intimidar. Todo este tipo de pancartas. Todo esto, ayer hubo un comunicado de los gurkas en el sentido de que si no renunciaban la iban a pasar mal. Él y el hermano los citan, ¿ya? Wisterman no puede estar en manos de malparidos, dice, fuera Gary Osoria. Entonces, todo eso es consecuencia, por supuesto, de lo que pasó. Y dicen que pasó, porque hasta ahora no hay una versión oficial de la Federación Boliviana de Fútbol. En el sentido de que dice que la Federación habría aceptado la solicitud de Wisterman para ignorar los derechos de televisión que se van a pagar, yo creo que hasta fin de febrero, que son 140 mil dólares, para pagar la deuda que tiene el equipo aviador con el técnico chileno Ponce. Que esto serviría para pagar. Falta saber si el abogado de Ponce va a aceptar. Ayer hasta las 4 de la tarde Ponce no aceptaba, quería plata. Y eso es verdad que es un mecanismo para cobrar, pero que cualquier cosa puede pasar. O sea, yo le doy a usted esta solicitud. Después, a sola carta del presidente de la institución, desdiciéndose de lo que firmó, pues corre. O sea, no te pagan. O ese mismo monto puede, qué sé yo, desviarse para otras personas. Entonces, hay ahorita un problema, por ejemplo, con Blumin a raíz de eso. Se le tenía que dar un dinero a una persona que habría dado unos lotes y esta cuota, por ejemplo, no le pagaron. Y sin embargo, ya estaba hecho. Y dicen que la cuota de febrero de Blumin también tiene que ir para esa persona, pero hasta ahora no le han pagado. Entonces, eso genera, no hay la seguridad. Claro, ya desconfían. Pero claro, ¿cómo no? Los adeudados. Los adeudados. Entonces, no sé si tenemos, ve ahí está, todo este tipo de cosas que aparecieron allí. Ahora, gran despliegue, porque esto tenía que, esto ha sido transportado en una volqueta, infiero, ¿no? ¿Cuánto vale una volqueta? O sea, digamos, una carga de piedra. Ahora hace una noche que nadie se dio cuenta. Sí, nadie se dio cuenta. Además, ni siquiera tienen cámaras, ¿no? Allí está. Ese es un... Eso lo han sacado de alguna construcción por allí. Claro. No iba a botarlo en cualquier lado, no encontraron nada más simpático que llevarlo allí. Creo que debieron haber llevado unas tres volquetas porque hubiera costado más sacarlo, ¿no? Claro, porque igual, digamos que... Por lo menos unos 300 pesos tienen que haber gastado. ¿Cuánto cree usted? Supongo, ¿no? Salvo que alguien... Hace rato que dejé la construcción. Sí, ya no estoy actualizado en cuanto esté el cubo de arena, pero bueno... Pero eso no es arena, ¿no? Esos son desechos, escombros. Por ejemplo, uno de esos carros en Santa Cruz que tienen un corcel equino y que ambulan por las calles cruceñas desparramando tradiciones y ganándose la vida a los huachos, eso te cobran 150 pesos por llenarte el lobo su carrito. Sí, además que está prohibido, ¿no? Ya en Santa Cruz hay una ley municipal que prohíbe que sean jalados por caballos este tipo de carros. Claro que la norma... Hay muchas cosas que las manejan caballos y nadie dice nada, ¿no? Sí, también, eso es definitivamente. Bueno, hablando de caballos que manejan, la situación de Wilterman está... Está bastante complicada. A ver si me ayuda, por favor, Carlito. Está el comunicado oficial, porque vamos entrando un poco, después vamos a ir con lo de Aurora. Este es el comunicado oficial de los Gurkas. ¿Puedo permitir leerlo, por favor? Si fueran tan amables. El ingeniero japonés y Carlitos. Los escuadrones de la barra Brava Gurka, ese es el comunicado oficial, dice, desconocemos... Ahí está. Desconocemos a las cabezas que supuestamente nos representan y salen a los medios de prensa, como representantes nuestros, de la misma forma, queremos comunicar al señor Garisoria que a partir de mañana, es decir, hoy, si no renuncia, es el único responsable de lo que le pueda pasar a su integridad física y a la de todo su directorio, incluido Fernando Soria, que es su hermano. Este era el que cobraba los cheques, ¿te acordás? Fernando Soria es el hermano de Garisoria. No es una amenaza, dice, es un aviso. Guerra avisada, no mata soldados. Escuadrones Gurka, presente. Bien. Bueno, complicado. El comunicado que veíamos era de la toma de la sede, que amenazaban ante la quita de puntos. Sí, ahora hay otro más. No, 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 este fue, salió en la tarde, tarde-noche. Ahora hay otro más, que te viene con el logo de Wisterman. O sea, ya sería oficial de la dirigencia. No sé, no tiene firma, no, pero de la forma que estos escriben no es de la dirigencia. En primera instancia a mí me pareció, pero los cuates me desaznaron después. ¿La podemos poner? Dice Wisterman. Lo nuestro no es una búsqueda en beneficio personal o en busca del beneficio de alguien. Bien, nosotros queremos evitar el peor escenario para el club que tanto amamos... ¿Qué le pasó a José Lino? ¿Ah? Están buscando el comunicado. El señor Lino se lo acabo de pasar al coreano, hace cinco minutos. ¿Qué le pasó a él? Ah, sí que se lo tiene. Dale, José. Ahora le buscaremos un ayudante para que pase los comunicados, ¿no? Entre el comunicado y el comunicado. Nosotros queremos evitar el peor escenario para el club que tanto amamos y la manera de evitar aquello es sacando a que él mintió descaradamente y le ha generado un daño tremendo a Wisterman en todos los sentidos. No vamos a permitir... ¿Viste que apareció? No vamos a permitir más el ultraje a la verdadera hinchada y que delincuentes callen un clamor casi desesperado. El club está secuestrado. Palabra de moda, ¿viste? Y nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para sacarlo y sacar a este jumento... La verdad que no. ¿Primera vez que escuchas esta palabra? Vamos a buscar... Jumento malparido y su séquito de defensores pagados. Hasta el final, por la gloria, por su historia, por su gente, por Wisterman. Quien avisa lo traiciona. Wisterman por encima de todo y todos. O sea, ya la cosa se puso complicada. Jumento, asno. Eso es, jumento, asno. Mamífero. Es una manera bonita, ¿no? Elegante manera de decir las cosas. O sea, una jumenteada es una desasnada, ¿no? Sí, ahí está, gracias. Gracias. Ahí está. Jumento. Eso es rápido, ¿no? Para eso. Para eso es bueno. Para eso no son jumentos. Bien, entonces, complicada la situación. Uy, lo que le dijo usted. Complicada la situación. Ahora, están reaccionando tarde. Ya ayer lo decía usted. Ahora se va muy tarde. Ya. Ahora, pero falta saber si el abogado va a aceptar esto. Ahora, fuentes que merecen fe, pero que no pueden ser identificadas, ¿qué tal eso? O sea, chisme puro, ¿no? Dice que lo del Pato ya salió. Lo del Pato. Y el Pato son otros 300, creo. ¿Y también el sonquita de puntos? No. No pueden inscribir jugadores en la FIFA, porque es un tema que viene desde allí. ¿Qué le parece? Pero eso, claro, aún no se sabe, ¿no? El adelanto que daría la telefónica o que la federación habría aceptado entregarle a la dirigencia, va a servir para pagar la deuda a una persona. A una persona. Pero, ¿y el resto? Claro, quedan como 7 millones todavía por pagar. No, 7 millones, 936 mil. Pero eso es más o menos. Dicen que lo del Pato serían las próximas horas. No sé. Habría que verlo, de qué manera es tan cierto esto, ¿no? Pero falta saber si el abogado del club, perdón, el abogado del técnico, va a aceptar. Esas son las cosas que les dijimos aquí. No es que yo quiera aparecer, ya lo dijimos, no. Cuando iban a contratar al técnico, al chileno Ponce, uy, que estaban trayendo, qué sé yo, viste, al técnico de la selección francesa, un técnico que en Chile no ganó absolutamente nada, que dirigió equipos de segunda división, como que ahora creo que no tiene ni trabajo. Entonces, este técnico vino a San José, un equipo que había salido campeón. Pero estaba armadito la cosa. Tampoco terminó, y se terminó yendo. Pero estuvo involucrado en el tema de las platas, ¿te acuerdas que Didito Rico recibió una plata de cerca de 600.000 hasta el día de hoy? Nunca se dio, nunca se supo que hicieron con ese dinero en la gente de San José de Oruro. Y a mí lo que me preocupa es que nadie preguntó. O sea, ya San José desapareció. Pero hay una serie de detalles de contabilidad que nunca se terminaron de dar a conocer. Por ejemplo, la plata que había manejado Didito Rico, que era el capitán, 300, 400.000 dólares, que lo estaban esperando que vaya y nunca fue. No sé si lo hizo, pero de forma presencial, no sé si lo hizo. O habrá mandado que siguió los descargos respectivos. Y en ese tema aparece también el técnico Ponce que le habrían dado dinero, que al final nunca se pudo comprobar si era cierto o no. Lo que pasa es que él presenta una demanda a San José. Después este tipo se va a trabajar a Blumin. Donde tampoco termina. Y no termina, ¿por qué? Por malos. Porque vos no vas a votar a un fenómeno que tiene tu equipo arriba pegado en primer lugar. También lo demanda. Es como Villegas, ¿viste? Son expertos en demanda. Hacen un contrato por cinco partidos, perdón, por un año. Están cinco, seis, siete, ocho partidos. Entonces, les interesa un rado, si los votan o no, cobran hasta el fin de año. Esa es más o menos la premia. Y cobran, no, y no cobran dos pesos. Ciento treinta, ciento cincuenta mil dólares cobran. Entonces, por año. Y, bueno, les digo, ¿cómo es que tú vas a...? O sea, Wister mantiene el dinero para mantener un técnico porque a usted le va a hacer un juicio. El equipo no anduvo bien, lo terminaron rajando, y allí está el juicio. Ese es el problema. Hay tipos que vienen, trabajan cinco, seis, siete, ocho, diez partidos, están dos meses, y cobran después los diez meses. Y esos son los que van sangrando las economías de los equipos. Porque una parte de la hinchada no está de acuerdo con esto, y otra parte sí está de acuerdo. Pero no lo dejan terminar el contrato. Y vuelven a traer otro. Y a ese le vuelven a hacer otro contrato. Y después vuelven a traer otro. Por ejemplo, Wisterman, el año pasado, al técnico que estuvo en Die Strongest, y que ahora está en la U de Sucre, ¿cómo es que se llama? Y Llanes. También se lo contrató, le deben 130 mil. Entonces, hay que pensar, el año pasado, cuánta plata invirtió Wisterman, el técnico. Resulta que pagan tantos técnicos en el año dos o tres, si juntamos la plata de los dos o tres en las indemnizaciones, y estamos trayendo un técnico de medio millón de dólares, ¿no? Tremendo. En un momento, además, tan complicado para la institución. Además que no hay dinero. Claro. Entonces, ahí se demuestra el manejo poco fiel de la parte económica, que es del club y que es de todo. Porque la plata no es de ellos. ¿Y con los jugadores pasa lo mismo? Exactamente igual. Ahí estamos multiplicando por unos 15. Por eso es que pasa lo que pasa, ¿no? Pero, en fin. El capítulo este de Wisterman, no sé cómo va a terminar, pero unos dicen, o sea, miente, miente, que algo te queda. La gente de Wisterman sale solucionado el problema. Y hasta ahora no hay una vocería, es decir, la parte del técnico que diga, sí, efectivamente, hemos arreglado el problema, ¿no? Ahora, viendo un precedente diríamos la situación de San José de Oruro, que parece muy similar a la de Wisterman. Calcada, diría yo. ¿Cuánto tiempo le tomó desde que, se acuerde, desde que empezaron a haber problemas como los de Wisterman ahora hasta su desaparición? Fue un año. O sea, no pueden inscribir futbolistas, es decir, tienen que jugar con los que hay. Como la mayoría ya se fue. También dijimos, no se calienten, no se enojen con los futbolistas que hay. Porque cuando no puedan inscribir a estos, pagándoles, los van a hacer jugar. Y tan malos no son. Entonces, San José terminó jugando con puro chico de 18, 19, 20 años, y otros jugadores que no tenían equipo, pero que estaban inscritos en la institución. Por eso que no ganó ni un partido. Empató uno, creo. ¿Ya? Y le compraban pizza, viste, después del partido. No le llevaban pizza. Tenía el hambre de los pobres. Y terminó yéndose al bombo. ¿Y por qué? Porque le cayó otra demanda. Y allí la federación no apuraron el tema de la quita de puntos porque si no hubiera desaparecido más rápido. Entonces, como que déjalo que se murió y que dure hasta, qué sé yo, fin de año. Algo más o menos podría pasar aquí. Parecido. Ahora, San José desapareció con una deuda aproximada de 5 millones, que me acuerde, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con eso? Esos adeudados... Bajó a segunda división, digamos a la división de la Asociación de Fútbol, de Oruro. Allí le van descontando, no le pueden descontar los puntos de la primera porque está en otra división. Pero no puede inscribir jugadores. Es decir, sigue con los mismos hasta que llega un determinado momento en que ya no tiene más jugadores. Entonces, por eso que la gente de San José ha solicitado un permiso en la Asociación para no jugar. Y se han inventado ese GNV, GB, San José, que es una burla al pueblo de Oruroreño. Pero los cinco y pico millones no han pagado absolutamente nada y no creo que paguen. ¿Por qué? Porque si están buscando cambiarle el nombre al club, un GB, que eso no se tiene que hacer, San José, eso están eludiendo la responsabilidad del pago. O sea, toda esa gente que le quedaron debiendo no les van a pagar nunca. ¿Y algo podría pasar? Podría pasar lo mismo. Aquí la deuda va por ocho millones de dólares. Blooming está por cinco. Es otro también que va a tener dificultades. Complicado. A renovarse el fútbol, a buscarse otros equipos. No, yo creo que tienen que ser responsables los directivos del club. Pero aquí hay algo y nadie dice absolutamente nada. O sea, el presidente anterior, Grover, el amoroso, hasta el día de hoy no sale a decir en qué invirtió los ocho o los seis millones de dólares que dejó de déficit en el club. y dicen que habría manejado veinticinco millones de dólares. Veinticinco más cinco que dejó son treinta millones. ¿Qué los hicieron? Es mucha plata. Estadio no han comprado. Terreno tampoco han comprado. Infraestructura tampoco. Lo único que hicieron fue un baño. Un baño donde los jugadores terminan el partido, van, qué sé yo, refrescan. Ahí, donde pusieron la tierra. Sí. Donde entrenan. Allí. Ese hicieron. Ahí invirtieron. Pero yo no creo que le haya costado un millón de dólares, ¿no? Ni el que tenía Pablo Escobar valía eso, ¿no? Porque era con oro y con toda la vaina, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada. Y si la federación le ha tirado el último salvavidas, ¿ya? Y le está permitiendo que utilicen esta posibilidad para pagarle al técnico, no sé, están prolongando la agonía. Yo creo que si uno es, si un tipo es presidente de un club, debe tener plata, mínimo, ¿no? Porque toda la plata que le ha dado la federación es la que han movido. Después, alguien dice que no más de 100 mil dólares habrían puesto y todavía prestado de otras personas que están buscando que les pague el préstamo, ¿no? O sea, más muertos que nosotros. No sé, yo no sé si con su fortuna personal a cuánto asciende, pero de verdad, no tienen un mango. No hay mucho. No para ser presidente de un club, claramente. No, pero ahora ¿cuál que eres presidente? Sí. Sin tener un peso. Lo único que tiene es ser aventurero y nada más. Y meterse. Bueno, dejamos el tema de Wisterman. Aquí hay una foto del técnico mexicano, el Tata Martino, a ver si la compartimos, donde después de hacer el informe, los mexicanos, fíjese, dice, el Tata entregó su informe. Dejar de jugar el partido contra las selecciones B y C en Estados Unidos. Es verdad. México juega con cada funero, incluido nosotros. ¿Verdad? Nos meten día 4, día 5. Uno, reducir el número de extranjeros en la liga mexicana. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Aquí con el tema que se naturalizan. En México tú te naturalizas. Demora 5 años el trámite. O sea, yo me nacionalizo hoy mexicano, pero tengo que esperar 5 años para jugar como mexicano en el fútbol mexicano. Ah, bien. O sea, no es que me nacionalizo hoy día y mañana juego como mexicano, no. ¿Eso pasa aquí? No, aquí. Que si yo antes que te naturalicé ya te están inscribiendo. Ah. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso en México juegan 6, 5, 6, 7, 8 jugadores no mexicanos en un partido de fútbol. Entonces, es lo que decía el técnico. Yo para mirar 3 mexicanos que juegan prefiero irme a casa, que me manden los videos. Lo mismo va a pasar aquí. Porque tenés 4 jugadores extranjeros, más toda la tropa de naturalizados, viejos, pues los jóvenes bolivianos donde juegan. Eso hay que modificarlo ya. Y eso se puede modificar en una reunión de comité. O se puede hacer a cuenta de un congreso para ratificar eso. Porque se ha violentado un articulado del libro de Petite que le digo yo, ¿no? Entonces, porque ahí está escrito. Y después, no había un congreso para que lo anulen. Eso está vigente. Entonces, a cuenta del congreso, podría ser una solución histórica para el fútbol, no histórica, pero a ver, que lo hagamos, que no permitamos que los extranjeros naturalizados jueguen como bolivianos. Me van a decir que la constitución política del Estado, que la caja es la espada, que la vuelta está bien, que todos los extranjeros tienen los mismos derechos que los nativos, que aquellos que hubiesen nacido en el país. Me parece bien. Pero yo creo que la constitución es sabia cuando le da ciertas atribuciones a todos aquellos que no nacieron acá y que se pueden naturalizar y que pueden acceder a ciertos cargos. Porque si tuvieran todas las prerrogativas, por ejemplo, un extranjero podría ser presidente del Estado multinacional, cosa que no, lo prohíbe la misma constitución. Los extranjeros no pueden ser presidentes, no pueden ser senadores ni diputados. Claro. Lo que más puede ser un naturalizado es alcalde o confejal. Después no. Tampoco puede ser comandante de la policía, comandante del ejército. O sea, hay una serie de cosas que los extranjeros naturalizados no tienen acceso. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué es sabia la constitución? La constitución es tan sabia que el Ministerio del Trabajo dice que una empresa no podrá tener más del 15% de extranjeros en su plantilla. y eso es porque precautela el derecho al trabajo del que nació en esta tierra. Claro. ¿O no? Porque si no, imagínate, las empresas estarían llenas de extranjeros, ¿no? Entonces, lo mismo pasa para el fútbol. ¿Me entiende? En desmedro de los jóvenes que algún día quisieran jugar y vestir una camiseta. Así es. Por ejemplo, de 11, ¿cuánto es el 15%? El 15% sería... 1.1, 5, casi 2. 1 y medio, sí. 2, ponele 2. O sea, que dentro del terreno de juego, los 11 que están laburando o los 18 de la plantilla, para ser la más decente, los 18 que incluyen en la plantilla, el 15% son 1.8. 3. Ponele 4 jugadores. Ahí está. Es sabia la constitución, es sabia las leyes que han hecho para protegerlo al trabajador boliviano. Porque en el fútbol no hacemos lo mismo. ¿Será por una cuestión que siempre se admira a los extranjeros en el fútbol? Dicen que porque los extranjeros, como ya todos tan viejos no tienen laburo en sus países, vienen aquí por dos mangos. Pero no es así. Los extranjeros que ganan dos, tres veces más naturalizados que los que gana un jugador boliviano. Entonces, eso era una de las cosas que decía el Tata. Reducir el número de extranjeros en la liga. Ahora vamos a la otra. Póngalo, por favor, si fuera tan amable. Lo del Tata. ¿Sí? Gracias. Lo ponemos en el saquero central, mira, le habían hecho tres goles ya. Bueno, al reducir el número de extranjeros en la liga, estamos hablando de un paralelismo con el fútbol nuestro, habría mayor oportunidad a los jóvenes. ¿No es así? ¿Y qué es lo que pide el Tata? Más exportación a Europa. Es decir, que los futbolistas mexicanos tengan la posibilidad de ir a Europa. No van los futbolistas a Europa mucho. ¿Por qué? Porque en México, en América, te paga 200 mil dólares el sueldo. ¿Sabes cuánto cobraba Ochoa? Cuatro millones de dólares por año. Entonces, va a ir a jugar a un equipo de primera división del fútbol español con la calidad que tenía Ochoa y a veterano, no le van a pagar mucho más de eso. Entonces, prefieren quedarse en México. Entonces, entiende el Tata que el nivel del futbolista mexicano no ha mejorado porque le falta ir a jugar a mercados como Europa. Imagínate nosotros. El último que prestaron fue a Brunito que fue al Guaraní y no jugó nunca. No lo conocía ni en el entrenamiento. Ese es el problema que tenemos nosotros. Pero, ¿por qué no salen jugadores? Porque no hay la posibilidad. Si no, los jugadores bolivianos que están en Brasil han emigrado. ¿Por qué han emigrado a Brasil? Porque aquí nunca les dieron bola. Porque aquí, además, no hay divisiones inferiores competitivas que jueguen durante todo el año. Entonces, es un problema complicado. Yo pensé, y dicen que el próximo año se va a ver el tema de las divisiones inferiores, o sea, categoría 13, 15, 17, que jugarían todos los equipos profesionales. Ahora hay un torneo de reserva que no pasa absolutamente nada. En teoría, yo sabía que cada equipo que está en la liga profesional debería tener sus divisiones inferiores y paralelamente al torneo oficial, jugar. Cosa que no ocurre. Y además, ¿para qué tener divisiones inferiores si no compiten? ¿Qué campeonato hay? Excepto el de las asociaciones departamentales que no tienen el brillo ni la calidad para observar si los jugadores son realmente buenos o malos. De vez en cuando aparece uno que otro. Sería como un entrenamiento para que entrenen. Y juegan campeonatos de 3, 4 meses del año y después el chico se dedica a otra cosa. Entonces, yo creo que ahí nos hace falta ya. Para eso alguien dijo necesitan dinero. Pero bueno, la primera vez que se hizo un torneo de reservas fue durante la gestión de Peredo estaba allí Telles. Dice, hay que hacer esto y lo demás. ¿Cuánto cuesta? Le dije yo. Se hizo un presupuesto de 140 a 150 mil dólares. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Yo la consigo, dije. Y yo les conseguí que en ese momento el que manejaba los derechos de la televisión, el Sport Right, Quiroga, le regaló a la Federación, a la Liga, 150 mil dólares para que haga su primer torneo de reservas. Yo se lo conseguí, por eso le digo. Yo hablé con él y ok, si van a hacer, le damos. Y le dieron 150 mil. El próximo torneo se le adelantó 40 mil y no lo hicieron. Tuvieron que descontárselo de la plata de la televisación porque no lo hicieron en el evento. Después, acudieron al Ministerio de Deportes que manejaba Tito Montaño. Le presentaron un presupuesto de 400 mil dólares. Tito le hiciese una etapa más grande que su marido nuclear. ¿De dónde? Además, el gobierno que hacía torneos plurinacionales, se recuerda de los chicos, conocía los costos. Entonces, con mucho menos de eso, el gobierno manejaba, que se dio, todas las escuelas del país haciendo este tipo de torneos. Sí, efectivamente, han aparecido buenos jugadores. Entonces, ahí se murió la cosa. Después, ha habido reservas, aquí y allá, pero al final se perdió la esencia del tema. La reserva, ¿para qué se suponía que eran? Para jugadores que tuvieran, que fueran vistos. Entonces, empezaron a colocar todos los piratas, esos que no jugaban en primera, los pusieron allí. Entonces, también distorsionaron el tema. Entonces, aquí hay una serie de cosas. Yo creo que tiene que haber un cambio brusco y de una vez por parte de las autoridades de la federación y de una vez sin traurar el tema de las divisiones inferiores. Ahora es increíble, yo desde que tengo uso de razón, se habla de las divisiones inferiores en el fútbol boliviano. y es algo que nunca, parece que nunca se, no hay voluntad para cambiar. Porque si siempre se habla de que la solución pasa por ese lado, una solución a mediano y largo plazo para mejorar el rendimiento, las condiciones de la selección de mayores y no pasa nada. Claro, antes utilizábamos el, que las llamadas dos cabezas, tres cabezas del fútbol, que se va a terminar y unificaron el fútbol, mentira, sigue siendo lo mismo. La Asociación Nacional de Fútbol, que se supone que ve el fútbol amateur, es la que generalmente, no, no la que es general, la que tiene la obligación de organizar este tipo de eventos. Y como ella tiene la obligación de organizar este tipo de eventos, se opone a que el fútbol profesional tome partido y organice un campeonato de clubes profesionales de divisiones inferiores. Ese es el tema. El perro del hortelano ni come ni deja comer. ¿Por qué? Porque hay otro tema que la gente no se da cuenta. Yo todos los días uno sigue insistiendo y a veces. ¿Quién maneja el arbitraje en Bolivia? Y me voy, ya podría estar. ¿Quién maneja el arbitraje en Bolivia? La Asociación Nacional de Fútbol. Y no ponen un peso ese para el fútbol. ¿Por qué? Porque las distintas asociaciones le generan empleo a esos árbitros por sus diferentes campeonatos. La división profesional de por sí no es capaz de tener árbitros y pagarles un sueldo mensual porque solo tiene partidos de la división profesional. Los otros tienen partidos de la primera, de ascenso, primera, de ascenso. Una cantidad de campeonatos increíble. Entonces, ahí van los árbitros. al hacer un campeonato de reserva van a tener árbitros y esos árbitros van a ir ganando partidos en las divisiones y después van a dirigir el fútbol. Entonces, tú le vas a quitar el protagonismo a la Asociación Nacional de Fútbol para hacer esto. Es un tema político. ¿Por qué no hay ascenso en Bolivia? Pues es un tema político. Si hay la segunda división del fútbol o la primera vez como usted quiera, vamos a tener 10 equipos mínimos. Vamos a tener un comité ejecutivo. Es decir, vamos a tener 10 votos. Más un comité ejecutivo, 4 o más porque el presidente lo vota. Entonces, sí, 14. Esos 14, ¿quién los maneja? Porque ahorita está la NF y está la división. Vos arreglas con esto más unos votos de esto y estás adentro. En cambio, si aparecen 15 votos en el medio, ¿cómo es que los podemos arreglar? ¿De qué manera vamos a poder tener el control? Entonces, es un tema político. Por eso, nuestro fútbol no avanza. Eso no es otra cosa. Por eso, no hay segunda división cuando debería haber una división profesional y no esa burda, burda campeonato que es la Simón Bolívar. Para mí, no tiene... Es un campeonato que está mal hecho, mal concebido. por eso, todos los problemas que hay en nuestro fútbol son de tipo político. La dirigencia. Nada más. Esos son. Y yo me canso todos los días de decir exactamente lo mismo. Además que todos se mienten, ¿has visto? ¿Eh? Todos se mienten y... Y no pasa nada. Pero bueno, en fin. Dejaremos este temita porque es un tema que merece otro tipo de análisis, ¿no? O de una vez por todas, una solución. Por ejemplo, mira, el presidente de Aurora que además es miembro del comité ejecutivo, cosa que está prohibida y nosotros se lo hemos mostrado, no lo traje el articulador, hablaba el año pasado que iba a haber elecciones en noviembre. Que, perdón, que iba a haber elecciones. Escuchalo, porque las promesas hay que escucharlo. Uno es enemigo, no. O sea, estos no aguantan, qué sé yo... El archivo. Un archivo, no aguantan un archivo. No hay quien resiste el archivo, dice. Claro, escúchalo, escúchalo lo que decís. Como te digo, ya se ha tomado contacto con el comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos a cumplir los 45 días antes de fin de año para que la elección sea fin de año, ¿no? Para que la elección sea fin de año, ¿no? Más o menos para cuándo se... Yo supongo que el último domingo o el último fin de semana de este año. ¿Cuántos socios se han ido, don Javier? Se decían 10. Lo que yo decía al inicio, al inicio me dijeron que eran 10, después creo que subió a 40. Sin embargo, el requisito para que tú puedas ser considerado como un socio que tiene el beneficio de elegir y ser elegido es que tus cuotas estén al día, ¿no? ¿Solamente socios votan abonando sobre los abonados? Según el estatuto, sí. Según el estatuto, sí. Pero vamos a ver si es ridícula, qué sé yo, la masa votante. Vamos a ampliar si es posible a aquellos abonados que estén al día también en el pago de los abonados, ¿no? Porque hay gente que ha adquirido a crédito y solo ha pagado una cuota. Entonces, obviamente, no vas a exigir derechos cuando no has cumplido tus obligaciones, ¿no? ¿Se repostula a Don Javier sobre la elección? No creo, no creo porque también tengo problemas con la federación, ¿no? ¿Se repostula a Don Javier sobre la elección? No creo, no creo porque también tengo problemas con la federación, ¿no? Esto de la dualidad de función, si bien en ningún lado está prohibido y en materia jurídica por los que no saben, ignoran eso, no quiero decir ignorante, sino ignoran eso. En materia jurídica lo que no está prohibido está permitido. Por ello es que hemos seguido también en esta función, ¿no? Pero también queremos un poco aplacar eso y no, no tengo pensado repostularme porque además ya me corresponde, como te digo, la función de fiscal general en caso de que yo ya no sea reelecto. Habla de... ¿Has dicho? Opa, no digo este. Ya. Lo que pasa es que él es más la palabrita que nos quiso decir a nosotros. Revisar en el código de la FIFA, el código ética, ¿qué dice? Revisar el código de ética del fútbol boliviano, que a pesar de que no hay una comisión de ética, pero tendría que haber, pero es tal de la Comebol. Ahí dice que nadie puede utilizar, o sea, estar en dos sitios al mismo tiempo, a no ser que sea el Espíritu Santo. Este es presidente de un club y además es miembro de la Federación Boliviana del Fútbol. No se trata, dicen los que ignoran que lo demás, no se trata. Además, este tipo solo se desdice, dijo que iba a hacer elecciones, no se va todavía. Fíjate cómo lo eligieron, mostrame por favor, ¿ya? Vamos a revisar el antecedente, cómo lo eligen a este tipo, ¿no? Mirá, Jaime Correjo fue elegido ayer como el nuevo presidente del Club Aurora, el único candidato tuvo el apoyo de 45 socios habilitados que aprobaron el cambio de Timón. 45, hermano, más socios tiene el equipo de fútbol del canal. Son 86 aquí, ¿no? Imagínate. El directivo no tuvo votos en blanco y viciado, incluso tuvo el respaldo en el titular celeste Bernardo Pavicic. ¿Quién es Bernardo? Me quiero dirigir a los expresidentes, pido que colaboren a aquellos que tienen la posibilidad porque Aurora necesita a la familia celeste. Correjo tiene la misión de buscar la clasificación. Y bueno, finalmente después subió a la primera división. Ahora, esto fue el 2016. Sí. Y sigue, estamos al 22, 16 y 4 son 20. Seis. Seis años ya está y no se va. Van a ser siete con este julio. Imagínate. Seis y medio ya va. Sí, señor. Y no se van. Es más, este mismo dijo que si Aurora no lograba un torneo internacional o una clasificación, no alcanzaba el presupuesto. Es decir, que los números no le daban. Tampoco consiguió estar en un torneo internacional. O sea, que los números en palabras de él no darían. No le van a dar. No le van a dar este año. Pero además ha dicho que se va y no se quiere ir. Se están buenas la pegar, ¿no? Debe ser. Para estar seis años y medio. Seis años y aquí va a estar qué sé yo, dos años más. Seguro que se queda. A pedido de los 40. Ahora, ¿te acuerdas que cuando él hablaba dijo, tenemos 40 socios? O sea, 45 lo eligieron y ya se le han ido a 5. Le quedaron 40. Con 40 socios. O sea, hace elecciones, yo los llevo a todos los del canal, los inscribo como socios y te ganamos con 80. ¿O no? Claro. Por eso es que el fútbol está como está. El común denominador del fútbol es ese. Es eso. La dirigencia. Sí. Y cómo maneja. Y claro, y después imagínate, la noticia de último minuto es como esta. A ver, vamos a ver esta foto que nos acaba de llegar. Ahí está. Ahí está. Ya comenzaron a... ¿Qué te parece? Ahora hay que pagar esas máquinas. Ya están limpiando ya. ¿Quién pagará la retroexcavadora? Ahí están las imágenes, señoras y señores. Se sumarán los 7 millones de deuda por ahí. No, eso, qué sé yo, con 100 pesos lo podés solucionar, ¿no? Pero es el hecho. O sea, esta es la noticia de un equipo deportivo que está haciendo pre-temporada. Viste que al lado está de la sede la Asociación Departamental de Aeromodelismo. Capaz que los guachos esos son los que estén pagando para poder entrar con el avioncito. ¿No? Pero ahí está una linda zona. Espero, fin de semana voy a ir a Cochabamba a ver, me voy a pagar una vuelta por allí porque es bueno conocer. Esta parte no la conozco yo. La de la laguna. Sí, nunca fui. No, bonito. Y en esta época se pone más linda, ¿no? No me digas, es para ir a jugar. Al frente hay unas canchas de golf. ¿De golf? Sí. Hay que saber jugar. Ah, eso sí. Ese es otro tema. Pero bueno, ya están limpiando. O sea que, ¿y estarán entrenando? No, no, ¿por dónde van a entrenar? Ah, no, que los han llevado en helicóptero. Pero no, el hecho, el hecho va, pasa por esto. O sea, que este tipo de situaciones no pueden afectar a una institución tan grande como es Wisterman en Cochabamba. ¿No? Ese es el inconveniente que aquí está, ¿no? Al margen. Mañana, que mañana seguramente va a ir, como está de moda, ya utilizan las mismas palabras, secuestro, utilizan las mismas cosas, el mismo discurso y falta que mañana vaya y haga un churrasco en la puerta. Entonces ahí está la máquina, señoras y señores. Estamos, en teoría, exactamente a un mes de iniciar el torneo, el 12 de febrero empezaría. Más o menos, más o menos sería. Mañana se define el tipo de torneo. Hay una posibilidad de que jueguen, dividan en tres grupos. Un seriado. Muchísimas gracias. Qué imágenes bonitas que están, ¿no? Bárbaro. Hay la posibilidad de un seriado. Es decir, los cinco equipos, digamos, vamos a hablar de la bajura, cuatro de la llanura y cuatro y cuatro de la altura. Vamos. Aquí hay tres, Olway, Bolívar y Strongies. Tres equipos, más nacional e independiente. Dos o cuatro, son cinco. Tienes cinco. Los del medio, Wisterman, Aurora, Palmaflor, Vinto. La universidad de Vinto. Universitario de Vinto. Ahí tenés cuatro. ¿Y la U de Sucre? No, la U de Sucre ya descendió. Ahí tenés cuatro. Independiente. No, independiente está en el equipo de los de altura. Ah, entonces, ¿será el de Tadija o no? Tomayapo. Tomayapo. Sería el quinto. Los otros, el equipo de Cobija, el equipo de Trinidad, Oriente, Blumen, Guavirá, me falta uno, Royal Party. Así quedarían más o menos los equipos. O sea, siete equipos habrían en la zona baja. Cinco de la llanura y cinco de la altura. Jugarían dos contra todos y los dos clasificados, es decir, quedarían seis. Los dos clasificados cada grupo más los dos mejores terceros harían ocho y jugarían un playoff de los ocho. Esa es una alternativa. Falta definir si es que qué tipos de premio hay. Y después del otro se jugaría un torneo largo todos contra todos. Esas son las alternativas. Porque a uno se les ocurre cada cosa, ¿no? Jugaremos martes y miércoles, dice, un campeonato parecido a una copa. No hay plata. Usted sabe los inconvenientes que hay en Santa Cruz. Claro. Entonces, de esta manera van a jugar entre ellos. O sea, serían como las primeras, los primeros partidos regionalizados, digamos. Sí, sí, sí. Serían regionalizados. Los equipos ya no tendrían que gastar tanto dinero en movilizarse, excepto los pandinos, que a eso sí que les va a salir salado. Yo creo que a los pandinos les conviene en este tipo de campeonato venirse nomás a Santa Cruz de una vez. Y eso es una pretemporada de un mes y medio hasta que termine esto. Porque si no, no les va a convenir. Que a mí los venianos pueden venir en flota, siempre y cuando, claro, se levante el bloqueo, ¿no? Entonces, es muy complicado el momento que atraviesa el fútbol boliviano. Con la salvedad que somos tan genios que tenemos número impar de equipos, además. Sí. Por eso todo el mundo angustiosamente pide a nuestro protector que Wisterman se vaya de una vez. Así quedan 16. no le gusta a usted ni al otro, ¿no? No, claro que no. ¿Podría irse en medio del campeonato o podría desaparecer en medio del campeonato? Puede irse, puede irse en medio del campeonato, no, eso no hay ningún problema. Pero la federación va, una vez que empiece el campeonato va a intentar que, eh, bueno, aguante lo que más pueda, ¿no? Vamos a Bolívar ahora, fíjese, esto es lo último. Claudio le mandó un tuit a Ramallo porque aquí igual dijeron está listo para jugar, dice, en Palmafroche va a ser mentira, o sea, es todo falso. Después dice, Claudio sale a decir otro mentiroso, a Ramallo nunca se le hizo una oferta, no sé qué sacan con mentir, porque Ramallo dijo al final, eh, dejé ir una oferta de Bolívar, quiero volver a casa, dice, ¿no? Después Ramallo responde, qué bueno que le aclare que no fue real la oferta, igual de todo Moro, real o no, no la iba a aceptar, pero gracias por el interés. Ahora, ¿por qué Ramallo no podría venir a Die Stronger? Nadie aguanta un archivo. Nadie resiste el archivo. Recordemos este mensaje cuando salió campeón con Norwey, escúchelo, por favor. ¿Usted es el último campeón? No sé, no sé, no sé qué pasa con los chicos, están molestos. O sea, ellos pueden hablar, su técnico puede hablar mal para la institución, para nuestro equipo y deportivamente les ganamos bien. Ahora, quiero ver qué excusa pone que hemos jugado mal, que hemos jugado sucio, que los árbitros nos han ayudado, hemos jugado un buen partido. Creo que eso es lo que les molesta, por ahí, obviamente, hice algunas jugadas que por ahí le hayan molestado, pero es fútbol, sea de esta manera y nada, yo estoy tranquilo porque el equipo sacó las tres unidades y bueno, hay que seguir enfocándonos en el objetivo. ¿Rodrigo todavía molestó las declaraciones de Gustavo Florentín? Yo no lo conozco al técnico, obviamente, tendrá su recorrido afuera, pero acá no es nadie, la verdad, por haber llegado a Destron, Destron es primeramente una institución muy grande, yo le tengo mucho respeto y creo pensar que tiene que llegar a un técnico a esa institución que muestre madurez, que muestre y que hable de esa manera a un equipo rival, ese es el resultado, así que no se lo dedico a él, pero sí se lo dedico a la gente que vino a apoyarnos, a mi familia, a todos, y mirá, es Daniel Vaca, Daniel Vaca, o sea, ¿qué puede eso pensar de un jugador experimentado que reaccione de esa manera? No sé, ¿están ardidos? ¿están ardidos? He salido campeón con este equipo, ¿querán que vuelva, no? ¿querán que vuelva, no? ¿Cómo les cambia la vida? A ver, ¿quiere volver? ¿Será que el otro se quedará ardido? A veces dicen que la lengua cuando es más rápida que la cabeza. Por eso no hay que arrojarse con nadie. El que se enoja pierde. Sí, señor. Aquí ya Chamin me manda, me dice, 400 mil más hay que pagar por el tema del Pato Rodríguez, Wisterman. ¿Ya confirmado? Sí, van a tener que hipotecar no sé qué, la casa de la abuelita, no sé de quién, pero no hay plata. Porque la casa de Barbie, la sede en la calle Ecuador, ¿la pueden hipotecar? Pero usted no entra de frente, ahí tiene que entrar de costado. Claro. Yo creo que no puedo entrar ahí. No. Es demasiado pequeñito, creo que son 8 metros de frente o 10 de frente. era una, antes era, bueno, hasta que yo vivía allá era una sola planta. Claro, de esas viviendas multifamiliares que dan ahora, qué sé yo, 7 metros 50 te dan, de mil mil más. Sí, sí. Entonces más o menos se hicieron, edificaron un sitio que no sé qué se va a hacer con eso. La verdad que no, no averigüé en qué estado está. Yo sabía que había un problema de impuestos y que impuestos, qué sé yo, tendría tuición sobre el inmueble hasta mientras tanto y cuánto paguen. Dicen que viene un perdonazo el otro mes. ¿Sabía? No, no. No saben. Dicen que hay un perdonazo el próximo mes. Me han dicho a mí, no sé. Ahí tendrían que poner. Ahí está. Yo no lo conocía. Era de una sola planta como la casa de al lado, esa azul. Ya. Era así. No, la casa de al lado es inmensa. No, totalmente, pero digo, era de una sola planta, la T de Wilkerman. Sí, sí, sí. Hicieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pisos. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La planta baja. Lo que pasa es que aquí, a veces la planta baja la ponen, no la cuentan como piso. Sí. En otras partes la cuentan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete niveles. Siete niveles. Andar, como dicen los brasileños. Andar. Pero es muy pequeñita. A ver, Carlito, vos tenés la casa de Barbie, ¿no? Lo vamos a mostrar. Porque hice una foto con, qué sé yo, esto mismo, pero ahí está. Esto es la casa de Barbie. Esto era ayer porque está incluido la puerta tapeada, ¿no? Está tapeada, ¿no? Esto es exclusivo. Carlito es un fenómeno, ¿no? Una creatividad suprema. Ojalá que la utilizaran para cosas, qué sé yo, en beneficio del país, ¿no? Ese Carlito es un fenómeno. Otro país sería. No. Y si haces un acercamiento, mira quiénes son los tres que están allí. Ah, no, 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 hay personajes dentro de la casa. Pero claro. A ver quién. A ver. 10 pesos, ser. Ah, eso. Pudo entrar, yugra. Ahí está, está tapeada, la casa de Barbie. No será que este es un aviso de venta que hizo Carlito, se lo mandaron a hacer. Se vende la casa de Barbie. La casa de muñecas. Bueno, nos vemos tomorrow, si Dios quiere. Mañana, mañana vendrían. Ah, va a jugar mañana Bolívar con Olway, en Alanta. En las canchas de entrenamiento de Bolívar. Sí, sí, en las canchas de entrenamiento del cuadro celeste de Bolívar. ¿Con público o sin público? ¿Ah? ¿Con público o sin público? Hermano, ¿quién va a llegar hasta allá? ¿Sabes qué? Es más lejos que... ¿Sí? ¿Eh? No viene nadie por ahí. Nico seguro va a ir. ¿Quién va a ir? No, nosotros vamos a ir igual. Ah, ya. Ellos te pueden poner micro, te pueden poner cualquier cosa, ¿no? Pero, a ver, a ver, ¿dónde lo tengo? Mañana va a jugar Bolívar, señoras y señores, con Olway Boreti. ¿Quién me la mandaba? ¿Qué partidazo mañana, dicen? ¿Eh? Olway, que viene de ir a jugar partidos a... En España, ¿no? ¿Que te gusta la canción? No. Bueno, mañana juegan en la Nanta, y el domingo, Bolívar va a jugar a las 4 de la tarde, en el Bicentenario. ¿Qué jugaban allá? ¿Qué jugaban acá? ¿Qué suspendió el partido? Nosotros teníamos una transmisión, bueno, finalmente se suspendió la transmisión ayer. Y ayer nos avisaron que jugaban con Bolívar, la logística... Palmaflor va a jugar con Bolívar el domingo. En Bicentenario, a las 4 de la tarde. En el Trópico. Así es. Nosotros teníamos todo listo para ir. Inclusive, ya no íbamos mañana. Pero se canceló, no se hizo. Pero la radio esta, ¿cómo se llama la radio? Causacho Uncoca. Que yo no puedo pronunciar. Ellos, los compañeros de allí, van a transmitir el juego. Ah, bien. Entonces, es casi... Es posible que lo transmitamos nosotros, que nos colguemos de él. Pero por allí la gente lo va a poder ver el partido. Ah, bien. Buenísimo. Porque ya te lo armamos todo, ¿no? O sea, que producción arma aquí las cosas con una semana de anticipación. Entonces, ¿se suspendió? Bueno, se suspendió, ¿no? Lo que sí está, dicen comprobar hasta que mientras no lo vea yo el papel, es el 29 de Concerro en el Bicentenario. También en el Trópico. En el Trópico. Ese dicen que ya está confirmado. Hay que esperar. ¿29 de enero? 29, sí. Sí, que caería domingo también. Porque dicen que ya no va a partir el 12 el campeonato, va a partir la primera semana. Si es una... Nadie sabe qué va a pasar. ¿Cuándo más o menos se sabría, decía? Mañana. Mañana, viernes. Mañana, viernes. Hay reunión de los presidentes del club. Bien. Entonces, mañana sabremos cuándo finalmente vuelve el fútbol a Bolivia. Cuatro meses sin fútbol. Cuatro meses sin fútbol. Imagínate, somos los géneros nosotros, ¿no? Imagínate, internacionales nos damos bola por los problemas de restricción que tenemos en nuestras páginas. ¿Ya? No le damos bolillas. Cuatro meses. ¿Eh? Hay que sostener. Hay que aguantar. Y no nos falta el verso todos los días, ¿no? Bien. 13 con 30, lo vemos, Juan. Si Dios quiere. Espero que no le pongan más piedras o que si yo lo dinamiten la puerta de entrada del complejo de Wisterman donde entrena. Porque al final los del aeromodelismo están de por medio también en esta entrada. Un placer, que lo pasen bien. Sigan en nuestra compañía. Gracias. Estuvo junto a nosotros Juan Pastén, el número uno, hablando acerca de deporte.